muy buenas amigos de WU Chakra, soy Holtz y estamos en la selva de Tanan en el parche 6.2 concretamente en el refugio corrupto aquí al norte de Tanan y bueno estamos un poquito por debajo del trono de Killiaden y estamos en una zona concretamente que está bloqueada desde uno de los inicios que justamente aquí tendría una barrera de llamas por aquí os voy a poner una foto a mano derecha de cómo está realmente y bueno únicamente se puede acceder haciendo la misión de la campaña de la ciudadela el brujo que es la última campaña que hacemos durante nuestra visita a Tanan ya tengo aquí el logrito de hacer todas las las campañas de la ciudadela y este es el último vale lo dicho campaña de la ciudadela el brujo una vez que consigáis eso podéis venir aquí y que aquí pues podemos conseguir una de las nuevas mascotas concretamente tenemos que venir justamente aquí en las coordenadas 63 35 28 03 tenemos fragmento de la clave olvidado le vamos a dar está abriendo aquí lo tenemos te enseña a invocar este compañero vamos a invocarlo y ahí lo tenemos vamos a ver cómo es aquí está un elemental bueno tiene mal tiene mala pinta la verdad ya veremos más adelante con el tema de las pets que tal es con sus habilidades cuando subamos al 25 no os preocupéis que ya haré un vídeo para ello y bueno le damos aquí una galletita para que podáis verlo y está bueno la mascota está perfecta está muy muy chula ahora la verdad es que tiene una pinta muy buena pues nada chicos una nueva pet para los coleccionistas esta vez una p una pet de batalla una mascota que podemos utilizar para luchar contra contra las otras y nada como siempre os digo si os ha gustado el vídeo ha ayudado por favor darle a me gusta recordar suscribiros al canal para estar siempre al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenemos recogida en nuestro fansite oficial www.wowchakra.com nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos un saludo